Hola amigos, en este video aprendamos o repasemos las sílabas ma, me, mi, mu y mu. Te invito a que te suscribas y me regales ese like. ¡Comenzamos! Esta es la M mayúscula. Y esta es la M minúscula. La M y la A suenan ma. La M y la A suenan ma. Ma, mamá, maya, mar. Estas palabras inician con la sílaba ma. Mamá, maya, mar. La M y la A suenan me. La M y la A suenan me. Mesa, meta, medicina. Estas palabras inician con la sílaba me. Mesa, meta, medicina. Mirar, micrófono, micrófono, mirar, mica. Estas palabras inician con la sílaba mi. Mirar, micrófono, mica. La M y la O suenan mo. La M y la O suenan mo. Mosca, mosca, mole, mono. Estas palabras inician con la sílaba mo. Mosca, mole, mono. La M y la O suenan mo. La M y la O suenan mo. Música, museo, muela. Estas palabras inician con la sílaba mu. Música, museo, muela. Si visitas Meximal y le das clic en lista de videos, te aparecerá esta pantalla. Selecciona el grado que estoy buscando o si deseas estudiar la sílaba o la tabla de multiplicar. Dale clic y te aparecerá una lista. Selecciona lo que quieras repasar y listo. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Repasemos todo al revés. M y U suenan mu. M y U suenan mu. Música, museo, muela. La M y la O suenan mo. La M y la O suenan mo. Mosca, mole, mono. La M y la I suenan mi. La M y la I suenan mi. La M y la I suenan más. La M y la I suenan más. La M y la I suenan más. Mamá, maya, maya, mar. Má, maya, mar. Má, me, mi, mo, mu. Má, me, mi, mo, mu. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Te invito a que la compartas a aquellos que la requieran, que te suscribas y me regales ese like. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye. Bye. Música. Música.